...de la jornada de copa y sobre todo el fin de semana, porque mañana ya tenemos un fúrgol. Ya estamos. Que diría el Silente Villar, que no ha dicho nada sobre la violencia, los últeras y tal. Para mí que es él. No lo sé, no lo sé. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tu seguro de hogar en la caixa y la alarma de Securitas Direct, estarás totalmente protegido. Promoción válida hasta el 22 de febrero. Consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es. La Caixa. Tú eres la estrella. Vicente, a pitarte, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ayer gran tenida de aquelar en el Nou Camp contra el presidente. Quizá lo de menos el resultado, el 5-0 para el FC Barcelona, que clasifica ya para los cuartos de final conjunto de Luis Enrique. Plebiscito en la grada. En primer lugar, se escucharon cánticos a favor de Luis Enrique desde un pequeño sector del Camp Nou, que fueron contestados por el resto. La familia de Luis Enrique y luego el familión de Messi. Exacto. Y evidentemente Messi ganó esa batalla por Bertomeu. Yo creo que nadie ya da un duro. Esperan la llegada de Laporta al trono culé. Así que casi que podemos dar por descontado al presidente Blaugrana. 5-0 el FC Barcelona, que espera ya el verdadero ultimátum a Luis Enrique, que es el del próximo domingo. A las 9 de la noche, Barça-Atlético de Madrid. El Real Madrid jugará mañana a las 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu frente al español para lamerse sus heridas. Pues Dios quiera que no tengamos otro boquete. Pero vamos a ver el 11 de Carlo Ancelotti. Bueno, y cuando juega el Barcelona y el Atlético, que se va a hacer un partido de verdad y no un gori-gori. A las 9 es el partido que cierra la jornada dominical. Bien, bien. Te veo serio. No, no, no. Estoy con la tensión del fin de semana que tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. ¿Ha fichado a alguien el Madrid para el mediocampo, el mercado de invierno? Bueno, ayer entrenó un chaval de 16 años por el que se están pegando medio ropa. No, yo me refiero a personas mayores, a adultos. ¿Ha fichado a algún futbolista adulto para ese centro del campo donde no tenemos a nadie? A esta hora no. El fichaje tiene que ser Luka Modric cuando esté. Bueno, también podríamos hacer una cosa. ¿Por qué no vuelve Amancio? Sinceramente, yo tal y como está Bale y que Gesé sigue sin estar en forma, Amancio, que está estupendamente y ha sido el mejor extremo que ha tenido el Madrid, pues que juega Amancio. Quizás Fernando Redondo no le vendría mal, ¿no? Por el juego. Era más tosco. Yo a Amancio le veo más fino. Sí, eso sí, eso por supuesto. Pero ella mucho violinista, ¿no? Hace falta alguien tosco. Bueno, y aparte, un argentino, aunque toque el piano, como Fernando Redondo y la familia Solari, a la hora de meter la pierna y romperle... Rascaban, rascaban. Sí, 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 sí. Que le llaman rascar ahora a romper tibias. Ya, 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 ya. Vale. Bueno, Vicente, gracias. A ver, es muy...